El sábado vamos a estar ahí desde las 8 de la mañana con las carreras, bueno, vamos a estar más temprano, pero a las 8 arrancan carreras. A las 12 pretendemos empezar con la entrega de paquetes y a la vez vamos a tener simultáneamente un módulo ahí atendiendo a la gente que llegue a inscribirse. Habrá muchas actividades y quiero mencionarles que el haber cambiado la ruta ha motivado mucho el interés de la comunidad. Todos los comerciantes de la zona, de los corredores comerciales están muy involucrados, van a tener módulos de hidratación, van a tener módulos de ambientación y han participado la sociedad civil. Se ha involucrado muchos comerciantes, gremios, etcétera, y va a ser una fiesta muy populosa, un evento muy interesante, muy bonito. Vamos a tener una bolsa de premiación de 500 mil pesos a repartirse en todas las categorías para los ganadores de las carreras. Además, todos los que compitan en la recreativa y en la competitiva, al cruzar la meta podrán dejar su número, su registro en las urnas para la rifa de un vehículo modelo 2013. Cuatro motocicletas, bicicletas, computadoras, etcétera, que serán rifadas tanto en la carrera infantil como en las carreras recreativa y competitiva. Al día de hoy tenemos una gran participación, tenemos inscritos ya debidamente registrados 7 mil corredores para la carrera recreativa y 1.300 competidores para la competitiva.